Nicolás. Nicolás, vamos a desayunar en familia. Mamá, ahorrate lo de familia. ¿Cuál familia? A ver, aquí no hay ninguna familia. ¿Y sabes una cosa? No me interesa escuchar tu sermón de hoy, ¿ok? Nicolás, por favor, no le faltes al respeto a tu mamá. No le estoy faltando al respeto, abuelo. Es el que debía respetarla, era mi papá. Pero le robó las joyas y ahora lo acusó ante asesinato. Me enteré de todo por internet. ¿Saben cómo le dicen? Alias, el ministro. Me largo. Mamá. Mamá, mire. Se me baja toda la gente. ¡Rápido, rápido! Militar. Usted se viene con nosotros. Señor, no le engañe a mi hijo, por favor. Nacho, dispare. No, Nacho. ¡Amá! Gracias por pensar en mí, viejo Jero. De verdad, mire, antes de irnos para donde la abuela no teníamos ni para comer. Mi hijo no se está dando dónde vivir, pero... Pero yo quiero tener mis propias cosas, mi propio dinero. Nico, es el paraíso, ¿no? ¡Más! Cuando... Cuando tú desapareciste, yo me relacioné con un amigo del colegio que vendía droga y yo me convertí en... en dealer por un tiempo más. No, mayor, no lo acepto. Yo no voy a esperar. Y si ustedes no me ayudan, y si ustedes no hacen algo, entonces yo voy a ir hasta allá y no van a tener que buscar solo dos personas, sino tres, porque yo también voy a entrar al bros, ¿me entiende? Me tocas el alma, tú me diste el sueño de la libertad. Aunque me juegue la vida, te salvaré de este infierno. Te llevaré entre mis manos y volaré con tus besos. Aunque me juegue la vida. Escaparemos para siempre lejos de este mundo. Dejarlo atrás parece imposible, pero juntos. Yo sé que venceremos nuestros miedos más profundos. Te juro que por tu amor encontraré la salida.